Dice, no somos delincuentes, somos padres de familia, hasta 12 decomisos diarios y de multa, 23 mil pesos. Esto en torno a las plataformas de Uber y Didi, y de hecho vamos a comenzar la información con esto. Ya que choferes de las plataformas Uber y Didi, que están en proceso de empadronamiento con el Ayuntamiento de Torreón, denuncia que continúan siendo hostigados por inspectores de transporte público. Señalan que les llegan a decomisar hasta cinco vehículos al día. Falta de tacto totalmente. O sea, como tú al momento de que les dices, va a una quimio, en ese instante era, no, vete, vete, ahorita vemos. Ay, me tuvieron cinco minutos hasta que les digo, deja avanzo, güey, pues si vas a hacer algo, pues hazlo allá dejándolas, pues ya. Y sí, ya las dejo y todo, ya me abordaron. A pesar de que los conductores de las plataformas de Uber y Didi se encuentran en toda la disposición de regularizarse con las autoridades de Torreón, mismas a las que se le entregó un padrón para tenerlos identificados y de esta manera brindar seguridad para los usuarios, grupos organizados de estos choferes denuncian que continúan siendo acechados por autotransporte, como Francisco Contreras, quien cuenta con discapacidad motriz, condición que dicen no les importó para dejarlos sin trabajar por lo menos entre semanas. De hecho, es mi, ahorita es en lo que estoy trabajando nada más, es mi única fuente de empleo, este, y pues voy a quedar ahorita totalmente parado. Siendo que ahí en la casa, pues somos mis papás y yo, pues los tres le echamos ganas. ¿Cuánto tiempo tardó el proceso? Pues ahí no sabría decirte, pero sí, de perdido voy a estar tres semanas sin trabajar. De acuerdo a Carlos Rebullar, quien es vocero de uno de estos grupos de choferes organizados, señaló que la infracción que recibió su compañero no es válida, ya que supuestamente tiene que ser en flagrancia como se aplica el reglamento. Sin embargo, en esta ocasión, presuntamente no fue así, ya que el viaje inició en la ciudad de Gómez Palacio y fue en la calzada Colón de Torreón, mientras trasladaba a una paciente realizarse una diálisis que fue detenido. No obstante, señaló que lo dejaron terminar el viaje para después llevarse el vehículo. Me estuvieron echando las luces, las luces, las luces, hasta que me hacen pararme. Y este, ya, les digo, ¿qué pasó? No, es que eres de plataforma. Y la señora, luego, ah, es nuestro primo. ¿Por qué nos paras? Además, vamos tarde. Vamos a una quimioterapia y le digo, ya va tarde, güey. Pese a que los conductores de estas plataformas reconocen que las autoridades hacen su trabajo y que por su parte se hizo un esfuerzo para entregar su documentación, solicitan a quienes se encuentren en este proceso de empadronamiento no se les hostigue, ya que de manera diaria señalan que son decomisados entre cuatro y cinco vehículos que llegan a representar hasta más de 30 mil pesos de multa cada uno, en tanto los compañeros se quedan sin su auto y sin recibir ingresos mientras la plataforma los apoya. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.